Bueno, como consecuencia de la renuncia que ha llevado adelante el directorio, el día de ayer nos hemos reunido ya con todo el Tribunal de Honor y hemos empezado a analizar todo lo que corresponde a las responsabilidades que tiene el club en este caso. Sabemos que San José tiene problemas muy fuertes, principalmente económicos, tenemos el problema también deportivo, que es lo que más preocupa a la hinchada y a ustedes como periodistas también. Lamentablemente ayer vencía el término de habilitaciones de jugadores. Creo que cada quien es responsable de sus actos en función de lo que pretende o busca hacer. En el caso nuestro hemos podido ver que desde que empezó esta gestión nos dio la esperanza de creer en algo y de volver a tener la fe en las personas para que puedan sacar adelante un proyecto como es el Club San José. Creo que San José, más allá de poder constituirse en un proyecto o algo así, es un club realmente histórico. Es un club que tiene esencia, que tiene mística, que tiene una historia que realmente no se la puede quitar. Lo que nosotros hemos determinado el día de ayer son dos aspectos principales. El primero, cumplir con lo que dice el artículo cuadragésimo de nuestro estatuto, que establece que en caso de ausencia y peligro institucional, el Tribunal de Honor se hace cargo momentáneamente del club hasta que se lleven adelante nuevas elecciones. Vamos a sacar hoy una resolución, la vamos a publicar, por la cual estamos nosotros convocando elecciones en un plazo de tres meses que establece nuestro estatuto. Asimismo, vamos a convocar a una asamblea para el día sábado a las seis de la tarde en el local de obras públicas en la calle Velasco Galvarro. También vamos a determinar algunas acciones, entre ellas el hecho de empezar a tomar acciones para encaminar las soluciones que el club necesita. Esas soluciones que el club necesita, es cierto que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana porque nosotros no hemos participado en elecciones para ser elegidos, nosotros no hemos interseado en nada, no hemos venido en ofrecer absolutamente nada que el club pueda, que tiene la necesidad, no hemos venido en absolutamente nada de eso. A nosotros se nos ha elegido en la asamblea para que nosotros fiscalicemos y veamos los actos que pueda llevar un directorio en función de los manejos económicos que pudiera tener el club y otros. El club San José solamente ha tenido tres actividades, desde que ha entrado este directorio solamente perdon dos actividades, acá en recaudación. Esas actividades son el partido con el club Tomayapo y el otro partido que es con el club Independiente. Hemos pedido ya a los encargados, en este caso al resto del directorio, al señor Coniquina, a la señora Jacqueline Surduy, principalmente que son los únicos que se han aparecido hacia nosotros, que preparen su informe económico en todo sentido. Primero porque nosotros ya tenemos nuestro informe del dinero que hemos recogido de Monseñor, que es la suma de 22.200 bolivianos, algo así, y que de ese dinero se ha utilizado y se les ha dado para el viaje a la ciudad de Cochabamba, para el partido con Aurora, para los gastos de logística y otras cosas. También hemos, hemos, ¿cómo se llama esto?, utilizado parte de ese dinero para este viaje del Club San José. Entonces tenemos toda la relación de gastos y de todo lo que corresponde para presentar a la Asamblea nuestro informe y también presentarlo a la prensa para que tengan conocimiento pleno en qué y cómo se utilizan. Estamos esperando el informe del señor Andrés Cabrera, del encargado del señor Vladimir Juaniquina, el encargado del señor Vladimir Juaniquina que dio los dineros para la reserva y el señor Andrés Cabrera quien se le entregó la suma de dinero bajo el comprobante para que nos indique el gasto que ha efectuado en relación a la profesional, a los gastos de hotel, transporte, comida, traslados, etc. Es decir, con eso nosotros estaríamos ejerciendo el proceso de fiscalización, de control y de informe a la ciudadanía, a la prensa y a nuestros socios el día sábado. Por otro lado, es necesario también aclarar lo que he andado diciendo. Nosotros como tribunal decía, teníamos una función especial, fiscalizar, ¿no es cierto?, y ver las cuestiones de procesamiento que tiene la institución, pero en relación a lo que a nosotros nos compete. El directorio es el único ente encargado de llevar adelante las políticas de administración, las políticas de gestión, la cuestión operativa de traslado del equipo, logística, etc. Nos ha extrañado que el directorio saliente haya tenido que excusarse en nosotros para referir que la logística ha estado a cargo del tribunal de honor. Ese aspecto no debe y no podía ser así. En algún momento uno de ustedes nos dijo, marquen la línea, ¿verdad?, y uno de sus colegas, y realmente había que marcarla. El tribunal de honor, su competencia y el directorio, su competencia. Lamentablemente, mucha gente nos critica que por qué, nos han dicho que por qué perjudicamos al directorio. Al contrario, nosotros como tribunal de honor hemos puesto el dinero para el traslado del Club San José y de las reservas. Yo tengo que ser sincero, la verdad que el señor, la mi hijo de Nikina, a quien yo aprecio mucho y lo quiero demasiado, es un gran amigo mío y la señorita o señora Surduy, vinieron a buscarme faltando 40 minutos para que parte el bus a la ciudad de Cochabamba. Obviamente, nosotros no estamos a cabo de logística alguna y hemos tenido que ese rato inventarnos, conseguir el bus para que se trasladen a la ciudad de Cochabamba, que hemos conseguido aquí el quincho bus, ¿verdad?, y lo que hizo Vladimir fue conseguir un bus de Cochabamba-Santa Cruz y de Santa Cruz-Aurus. Nos indicaron que esos buses probablemente son buses de viejos y se quejaron los jugadores de ese aspecto, pero es algo que nosotros no lo hemos querido procesar de esta forma, porque una logística no se prepara faltando minutos, ¿verdad?, una logística se prepara faltando días, ¿verdad? Así que, para el día del partido también es necesario aclarar de la profesional, yo me perdí el día sábado, pero en la tarde me llamó el profesor Guardia para decirme que no había quien se haga cargo para llevar adelante a nuestro profesional a la ciudad de Santa Cruz, por lo que nosotros tuvimos que empezar a movernos todos, Jorge, Daniel, Reynaldo, para empezar a conseguir dineros. Lamentablemente, los fines de semana no trabajan las agencias de viaje y como no trabajan las agencias de viaje, no se han podido emitir los pasajes. Si el día viernes hubiera previsto este aspecto, tal vez nos decían, nosotros ya el día viernes hubiéramos podido ver alguna alternativa, pero no era nuestra obligación, esa obligación era del director, nosotros no, no teníamos por qué. Sin embargo, el día domingo hasta las seis de la tarde nos hemos ido moviendo con el profesor Guardia, solamente con él, para conseguir el dinero que necesitaban para el traslado, haciendo números, llamando a gente para que nos coopere también en Cochabamba, en Santa Cruz para gastos. Acá en los ruros recibimos la ayuda del señor Luis Cosillo que nos dio un monto de mil bolivianos nos colaboró en Cochabamba el señor David Cosillo que dio mil quinientos bolivianos y el resto lo conseguimos nosotros. Entonces, tenemos el detalle de gastos, etcétera, que también se los vamos a dar a conocer y que va a ser parte del informe que vamos a presentar a la asamblea y que les vamos a dar una copia también a ustedes para que vean cómo se gasta y cuánto se emite en un gasto operativo. Pero bueno, nosotros no podemos estar ya quejándonos ni hablando mal de nadie, no tenemos por qué hablar mal, pero sí criticamos que la falta de organización que es lo que siempre hemos venido reclamando y ya personalmente ya si se ha desconfigurado el hecho de que hemos presionado para que renuncien queremos desmentir ese aspecto. Primero porque tengo los mensajes guardados incluso que los que he escrito el señor Valdés a quien le he pedido que sea responsable con Oruro, con el club y que asuma su responsabilidad como secretario general si van a llevar adelante sean orgánicos y que de una vez se pronuncien. Pero la respuesta que ha recibido el señor Valdés es que él no quería ser presidente y que por el contrario él quería renunciar. Yo le dije eso tienes que ver tú y analiza con tú un género. En ningún momento les hemos obligado a que renuncien porque es una cuestión voluntaria. Si ellos se creían capaces de continuar y asumir responsabilidades debían hacerlo. Sin embargo, creo que por las cosas que hemos visto la falta de organización la falta realmente de unidad en este directorio que quedó no ha permitido que los resultados vayan siendo buenos y pues nos hemos ido desorganizando más. Hoy vamos a empezar a trabajar de manera distinta. Hoy sacamos la resolución hoy empezamos a trabajar al club de manera diferente. El día de ayer como cada noche dos, tres de la mañana otras reuniones porque ahora sí necesitamos partir y hacer algo realmente objetivo. Nuestro club no puede seguir siendo manejado de manera improvisada ni poniendo parches. A partir de hoy hemos decidido nombrar un gerente general en la persona del señor Romulo Huaypa que está acá presente que se los voy a presentar. El club necesita una atención de 24-7. Ahora, ustedes me dirán pero estamos camino al descenso y por qué estamos invirtiendo y qué queremos hacer. No tengamos miedo al descenso. Grandes clubes han descendido porque nosotros vamos a tener miedo si somos un gran club a volver a ascender. Es cierto que lo que viene ahora es fuerte. Lo que nosotros no podemos permitir y llegar más allá es la desafiliación del club. ¿Verdad? que descendamos muy bien la vamos a luchar y entendemos nosotros porque hemos estado analizando mucho más a fondo y tengo que agradecer la orientación que nos dan muchos de ustedes también porque realmente hemos podido entender y con personas que hemos hablado de Cochabamba, de La Paz y abogados, deportólogos y otros que la desafiliación se da pues por uno por la irresponsabilidad que tiene un club en los actos con la gente que contrata. ¿Verdad? Es decir, nosotros estamos camino a eso porque no hemos cumplido con jugadores, he revisado los procesos y las carpetas que tenemos en el TRD y en el TCA y bueno, he podido ver que el Club San José evidentemente un contrato de esta naturaleza no puede ser cuestionado, ¿verdad? Cierto, porque estos contratos son de, es como un contrato de préstamo y bueno, si no se cumple se paga, se tiene que pagar y no hay incidente que tú puedas hacer a no ser que tengas pagos efectuados y demostrar para bajar el monto o conciliar. Me imagino que por ese lado pero en las carpetas que las vemos simplemente están las actuaciones ya determinadas. En el TCA sí hay cuatro o cinco memoriales que había presentado el señor Bueno solicitando la reacción extraordinaria de sentencia en estos casos, ¿verdad? Y amparando y amparando las medidas laborales vinculantes con la norma que tiene la Federación Boliviana de Fútbol que bueno, nosotros tenemos que esperar que este tribunal se pronuncie a este respecto. A nivel jurídico estamos formando un equipo de diez abogados que van a permitir al club empezar a engranar y hacer un seguimiento mucho más minucioso. Nosotros no estamos asignados a perder los puntos. Los puntos que se nos han quitado consideramos que son ilegales. Primero, porque el tribunal que ahora está vigente, bueno, desde el punto de vista del presidente de este tribunal es una institución muy aparte señala de la federación que ellos tienen su autonomía, etcétera. Sin embargo, los estatutos de la Federación Boliviana no han nombrado miembro alguno del TSA. No se ha nombrado. Como no se ha nombrado, este tribunal no tendría la competencia de quitar los puntos. ¿Verdad? O sea, vamos a esperar el resultado de los memorias que ha presentado el señor Bueno en su gestión ante el tribunal y nosotros por nuestro lado estamos planteando también un incidente de falta de competencia de este tribunal para que también se pronuncie. En función de eso no tenemos ya nada que perder, tenemos que irnos a un amparo constitucional. Consideramos que cuando hablamos de justicia, la justicia deportiva está vinculada a la justicia constitucional y creo que la vía constitucional es la que realmente va a establecer si este tribunal es competente o no. Dirán que nosotros tendríamos la alternativa de plantear este reclamo ante el TSA, pero aquí estamos hablando de la vulneración de un derecho a la defensa porque se nos está aplicando sanciones en base que si bien están dentro de una normativa del TDD pero no hay quien las ejecute, este tribunal no podría ejecutar. Entonces yo tengo fe que el tribunal constitucional o el juzgado en el que vaya a caer pues va a establecer una línea en este aspecto y a este fin considero que tenemos toda la razón para que estos 12 puntos que se nos han quitado se nos devuelva. Sin embargo, no es el hecho solamente de restituirnos los puntos porque estamos en ese camino, es el hecho deportivo. ¿Qué hacemos en el hecho deportivo? Nosotros de alguna manera estamos reciclando los jugadores que tenemos en San José viendo dónde están los que estaban habilitados, los que estaban ligados al club para que vuelvan y realmente empecemos a poder llevar nuestro club deportivamente más allá. Bueno, eso es lo que les puedo comunicar de las determinaciones que hemos asumido. Hoy vamos a empezar a rearmar todo, esta semana que viene vamos a abrir la sede del Club San José, vamos a pagar a la J, etcétera y vamos a empezar a dar soluciones. Vamos a hacer una tabla de todos los procesos que tenemos y cada proceso que vayamos solucionando lo vamos a ir marcando con una X y vamos a irles informando a ustedes. Van a ver que cada semana por lo menos uno vamos a ir solucionando. Yo tengo miedo realmente que bueno, mi nuestra mayor preocupación es si San José nos desciende y empieza a recuperar en este digamos en el ámbito deportivo y empieza a hacer pie si llegamos a fin de año pues para competir el próximo año y no tenemos abiertas las habilitaciones no vamos a poder hacer nada y vamos a continuar igual. Entonces desde hoy tenemos que empezar a ejercer políticas de solución. Ayer he hablado con el doctor Mariano Bombasi y ahí está presto a cooperarnos a nosotros en función de poder conciliar todos los aspectos que sean posibles rebajando montos y otros y con algunos afectados inclusive que he logrado contactarme ayer y ese aspecto hemos analizado en el tribunal para llegar a negociar. Es cierto muchos dicen pero no nos han buscado no nos han hecho nada ahora sí los vamos a buscar y vamos a encontrar soluciones absolutamente todos solución que demos ustedes se van a ir enterando ya desde la siguiente semana de a poquito no va a ser de golpe porque no tenemos los 3.200.000 pero sabemos que vamos a empezar a generar con las acciones que vamos a empezar a tomar por lo menos los montos necesarios sponsors ya los tenemos hablados para empezar a solucionar es una vergüenza que montos de 4.500 6.000 dólares y montos así sigan en el TDD y no sean solucionados hasta la fecha entonces tenemos que encontrar a partir de lo más chiquito a lo más grande ya veremos cómo negociamos esa parte pero tenemos que negociar así descendamos tenemos que negociar nos van a dar el respiro para negociar para que volvamos a ascender pero con equipo saneado bueno lo que quería decirles y hoy les he invitado acá es para presentarles por favor Rómulo quiere que pase por acá al señor Rómulo Guaypa por favor ¿cómo estás? ¿cómo estás? él es Rómulo Guaypa él es empresario él es maneja una empresa constructora acá en la ciudad de Oruro es una persona encargada de también vinculada a los movimientos sociales que tenemos acá en la ciudad de Oruro vamos a empezar a engranar un trabajo con la sociedad los orureños necesitamos tener la oportunidad de manejar nuestro club ya no pensaremos en millonarios ya no pensaremos en gente que nos vende esperanzas y nos vende ilusiones vamos a trabajar pisando tierra vamos a descender vamos a descender y lo dije ayer si llega un momento en el que tenemos que quebrar pues vamos a quebrar y que los señores a los que les debemos que se olviden nos van a pagar un peso y pues bueno nos vamos a resignar pero la vamos a pelear hasta el último día para que esto no ocurra si vamos a morir vamos a morir de pie es fácil decir que ya declaremos la quiebra y punto final es cierto pero estamos dispuestos a luchar hasta el último día con San José para que no se pierda su esencia tenemos tres meses para demostrar una línea de trabajo real ustedes nosotros los orureños la gente joven demos la oportunidad ustedes dirán pero que va a ser un joven veamos que es lo que va a hacer este joven y que nos puede demostrar más allá de que el hecho de gerentar porque se necesita tener una persona que esté en el Club San José todo el día se ocupe del Club San José todo el rato yo tengo que no puedo ser irresponsable porque tengo mis obligaciones laborales todos trabajamos para eso estamos tomando esta determinación y el trabajo de coordinación no solamente con el que va a estar como gerente en este caso de San José sino con la gente de nuestra ciudad porque vamos a empezar a ir barrio por barrio organización vecinal a todo lado vamos a empezar a salir con un trabajo a concientizar y a decir lo que pasa con el Club San José y este aspecto va a ser un trabajo que realmente vamos a conocer porque el primer trabajo que tenemos es constituirnos en el barrio San José que ahora hemos ido haciendo para empezar a hablar con su gente porque tenemos que ir a su esencia ellos son los principales defensores de este club y ahí tienen que empezar toda la tarea a nivel participativo de todos nosotros entonces Rómulo por favor la prensa buenos días en primer lugar a toda la prensa yo soy hincha de San José yo soy un herreño más vivo aquí no entonces tantos casi ya desde pequeño y bueno pues me da un poquito de de dolor no tristeza como decían de nuestro equipo santo que en su momento ha sido glorioso en su momento ha sido campeón subcampeón y por mala administración de nuestros dirigentes de ex dirigentes el club está tal como está ¿no? en estos momentos de esa manera yo me estoy prestando estoy apostando mi patrimonio estoy apostando para sacar adelante del club voy a trabajar a partir de hoy día lo que es todo todo lo que es de mi alcance para poder sacar adelante sabemos muy bien en qué condiciones está yo voy a empezar a trabajar desde cero voy a trabajar en la parte logística cosa que los jugadores no tengan que estar mendigando comida tampoco pasajes o viajes eso nosotros lo vamos a organizar mejor que tengan un mejor viaje un mejor descanso mejores entrenamientos para poder enfrentar a los equipos que nos vienen después ¿no? aquí tanto en ciudades diferentes desde ese punto de vista digamos viendo hablando con el doctor hemos conversado varias veces ya hemos tenido reuniones varias ocasiones ya también estaba apoyando en anterior partido ¿no? con con un monto de 3 mil lulianos para apoyar la parte logística entonces no yo no soy inversionista no estoy entrando como inversionista estoy entrando con una recolección de de un dinero dinero X de familia de mis hermanos de mis papás y también de amigos ¿no? entonces hay que ser claro hay que ser en ese punto de vista entonces mucha gente puede pensar que si no tiene plata para que se mete ¿no? pero nosotros estamos prestos para apoyar ayudar y trabajar desde mi punto de vista creo que es posible salvar a San José con los proyectos que estamos encarando con los proyectos o planes que estamos haciendo junto con el tribunal de honor es posible salvar si es si descendemos a nivel futbolísticamente o descendemos por desafiliación eso lo vamos a pelear nosotros primero desafiliación ¿no doctor? eso lo vamos a pelear a todo lo que esté a nuestro alcance bueno yo les decía que nosotros necesitamos la oportunidad de gente joven miren el trabajo que nosotros estamos coordinando está en función de toda la planificación que hemos hecho que se le hemos transmitido a Rómulo empezando de lo que es la venta de los abonos por ejemplo hoy vamos a empezar a ponerle de fondo la cuestión de los abonos tenemos ya una solicitud de 200 abonos para la ciudad de Cochabamba esta tarde tenemos que empezar a ver la cuestión de los 100 abonos para la ciudad de Oruro nos hemos dejado un poquito porque toda la cuestión logística de estos viajes etcétera pues nos han quitado tiempo y nos han realmente desorganizado pero ya nos hemos reorganizado en todo sentido y las comisiones que tenemos de trabajo y que vamos a llevar adelante se van a empezar a desarrollar de manera muy diferente el día de hoy hemos dado ya algunas instrucciones inclusive al encargado de abajo para que los chicos vayan organizándose de manera diferente porque el trabajo de coordinación con el director técnico con los jugadores y con la cuestión administrativa va a ser muy diferente ya no la vamos a manejar al club improvisando cosas no vamos a manejar más al club marchando y vamos a dejarnos de lado las irresponsabilidades vamos a empezar a indagar porque vamos luego de la asamblea del día sábado el día lunes vamos a empezar con el trabajo de impuestos nacionales de qué forma podemos ver alternativas de solución aparte de que ya hemos elaborado y vamos a llevar el día lunes también estamos solicitando una audiencia con la brigada parlamentaria un proyecto de ley que permita que el club San José se tenga o permita que el club San José esté exento del pago de la deuda tributaria que esto tiene que hacerse mediante ley del estado este movimiento que estamos empezando acá en Aruro lo vamos a replicar vamos a ir a Cochabamba hablar con el presidente de los clubes de Cochabamba de Santa Cruz vamos a ir a todos los clubes de todos los departamentos porque necesitamos que ellos también nos ayuden hemos visto en el partido de Real Santa Cruz San José hemos visto las entradas que las hemos traído también que nos hemos asistido que bueno todos están tropezando con la cuestión impositiva la cuestión impositiva nos está ahorcando está ahogando a los clubes todos los clubes tienen deudas verdad y como la principal deuda y el principal mal que tienen estos clubes es que están grabados sus bienes y afectadas sus cuentas etcétera por la oficina de impuestos nacionales evidentemente atingente a las irresponsabilidades de gestiones anteriores pero es que lo necesitamos el fútbol boliviano se va a morir si el estado boliviano mediante su presidente y quienes están en la asamblea no hacen o no analizan este aspecto para lograr bajar estos montos de deudas tributarias eso les vamos a conocer y hoy estamos empezando a mandar todas las cartas respectivas a las autoridades porque necesitamos realmente una ley departamental inclusive para que el estado en Pesús Bermúdez no nos cobre los cánones que nos están cobrando hasta ahora y empezar a replicar todo a nivel boliviano si nosotros nosotros los orueños somos la punta de lanza por muchas cosas y ahora vamos a demostrar a nivel deportivo que hay muchas cosas que se pueden hacer hemos estado un poco hasta aquí no hemos querido a pesar de tomar las atribuciones que no nos competen pero ahora si tenemos la competencia para poder solucionar y encarar de frente sabemos que ahora la carga se viene sobre este tribunal es por esta razón que una vez que logremos los poderes y tener realmente la representación legal vamos a empezar ya a firmar los contratos con las empresas los sponsors que nos han llamado las empresas que están buscándonos ahora para lograr los objetivos que tenemos inversores si los había los hay pero lo que ellos quieren es que exista una solvencia y una garantía institucional mientras no existe eso no van a invertir nada eso sería todo señores de la prensa muchas gracias que Dios los bendiga doctor antes de que nos agradezca por favor es una conferencia de prensa por lo tanto queremos hacer preguntas claro primero ha hablado de un equipo jurídico de 10 abogados que van a trabajar 24 7 al igual que el gerente ¿cuánto van a percibir de salario? ¿van a trabajar gratis? ¿o cómo se van a financiar? obviamente que ahora nadie puede cobrar estos abogados que estamos coordinando son abogados acá del foro urreño estamos hablando del doctor Jafar mi persona Carlos Ponce bueno van a tener la lista de los abogados que están en esto pero vamos a hacer un equipo que va a trabajar en esto porque necesitamos que vayan a Cochidama permanentemente a revisar los procesos ver los estados y empezar a analizar la cuestión tenemos dos abogados constitucionalistas ya tenemos dos penalistas el resto son civilistas y abogados administrativos que tenemos que analizar este aspecto porque cuando nos vayamos al amparo constitucional tenemos que ir con una base sólida nadie ni el señor Rómulo va a recibir dinero alguno acá todo es adonor o sea estamos hablando de hinchas de San José estamos hablando de gente de Oruro de Oruro ya que va a trabajar nadie percibe sueldo alguno se mantiene con relación a los abonos se mantienen los 6 mil abonos que se han puesto a la venta y cuando hoy estamos empezando la campaña esta tarde estamos sacando ya los spots respectivos ya esperemos que estén listos los afiches los stickers y todo para hacer la publicidad pero hoy empezamos todo con patada voladora como se dice con más fuerza porque ya estos problemas un poco nos han ido retrasando y empezamos a promover de fondo todo lo que son la venta de abonos Rómulo ¿se puede conocer cuánto de dinero se va a inyectar al club? Bueno no podemos decir una cifra exacta en estos momentos porque mucha gente ha sido prometiendo muchos ex dirigentes han ido prometiendo que yo voy a poner este tanto este monto este monto pero cosa que no es yo quiero demostrar con el trabajo y lo que se necesita lo vamos a inyectar lo que es necesario digamos al club para parte logística para parte de los entrenamientos para parte de los jugadores digamos lo vamos a inyectar pero no se puede en este momento yo puedo cifrar un número X que no se no se posteriormente no se puede concretar son más de 3 millones son más de 3 millones lo que se requiere ¿quieres más que eso? no lamentablemente no no tenemos los 3 millones por eso vamos a trabajar sino que venga alguien con 3 millones y que se haga carga yo estoy como hincha a apoyar al club San José no estoy viniendo como inversor a poner los 3 millones para solucionar el problema porque mucha gente piensa que con dinero se puede solucionar no simplemente es con dinero yo tengo una empresa pequeña que es de construcción civil yo soluciono con trabajo no puedo solucionar digamos con dinero con dinero con dinero no es tanto así yo creo en el trabajo ¿no? el trabajo del equipo que vamos a formar en el proyecto en los planes que estamos haciendo es posible recuperar tenemos que ser realistas ¿no? San José en este momento necesita dinero y si no tenemos el mundo económico creo que estamos en la nada y doctor la pregunta para usted ¿por qué seguir jalando esta agonía de San José y ya no ponerle un punto final? tenemos que tomar en cuenta que se necesita dinero no se tienen los montes económicos y es seguirle dando la mano ahora a la Federación Boliviana de Fútbol si no se le quiere dar la mano a la Federación Boliviana de Fútbol como ellos no nos daban en algún momento pues ¿por qué seguir jalando la agonía doctor? no se trata de dejar la agonía de San José se trata de recuperar su estabilidad del club San José se trata de darle credibilidad a la institución de San José no podemos ser tan derrotistas no podemos seguir hablando de que San José ha muerto de que San José se acabó basta si nosotros no vamos a trabajar por oro ¿quién lo va a hacer? si nosotros no vamos a trabajar por San José ¿quién lo va a hacer? es cierto San José está arruinado estamos arruinados pero ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo? estamos arruinados y nos vamos a meter más adentro no si nosotros no conjuncionamos un trabajo ahora ¿qué les digo? lo que ha dicho Romulo es lo siguiente no he venido a invertir no soy el inversor lo que ha dicho Romulo es voy a empezar a cooperar en el trabajo con el conocimiento económico que él tiene para manejar el club las soluciones no pueden ser inmediatas porque nadie miren nosotros hemos tenido conversaciones personalmente me he reunido en Santa Cruz con personas que han llegado de México con un capital de 4 millones de dólares me he reunido con ellos pero ¿qué me han dicho? me han dicho nosotros queremos a San José pero no vamos a aportar ese dinero porque no hay estabilidad en la dirección no es una institución estable entonces ¿qué nos garantiza que nuestra inversión vaya a dar? ¿verdad? hay gente que nos llama cada día que me dicen tengo esto tengo el otro tengo así yo ya no creo si les contara la propuesta que me han hecho ayer no me creerían porque realmente me ha sido hasta ofensiva pero creo que más allá de hablar de una agonía del Club San José es de lo siguiente si la asamblea de socios dijera que el Club San José tiene que desaparecer y morir magnífico nosotros no la vamos a decidir yo no puedo decidir ni mi tribunal que muera San José ¿verdad? pero que lo diga la asamblea porque no podemos dejar eso a un cabildo de la ciudad eso tienen que decir los socios los que aman a San José los que están ahí que sean capos para asumir su posición y su responsabilidad si San José tiene que ocurrir que muera ya pues veremos y tiene que ponerse la cabeza también ustedes jurídicamente de que hablar de iliquidez o hablar de de insolvencia en este caso ya no es de la noche a la mañana es todo un proceso jurídico ¿verdad? nombrar el liquidador y ver todo es a largo eso sí quita la esencia y desaparece San José definitivamente ojo que no podemos volver a comprar otro club para volverlo a hacer ascender como San José porque la FIFA ya no te permite o San José o Ayamarca San José Lájama lo que ustedes quieran no es Lájama simplemente San José ya no puede haber más y si se da una iliquidez se da una insolvencia de este tipo y desaparece ¿verdad? en muchos casos cuando existen deudas ¿verdad? tenemos un complejo que en todo caso si no es impuestos nacionales va a ser la FIFA la que agarraría ese campo deportivo para fines de la selección boliviana que la FIFA evaluaría lo compraría ¿no es cierto? que son cuestiones que a nosotros nos han ido refiriendo que puede ser ¿verdad? o no ser pero el principal problema que tenemos con nuestro campo deportivo son los grabantes con impuestos nacionales ese es nuestro principal problema pero es que acá tenemos que ir punto a punto ¿verdad? no se trata de que San José agonice miren todo puede pasar hasta el fin de año les digo honestamente y no quiero decirles que pero todo puede pasar si San José no desciende ¿verdad? si no desciende hay que pensar cómo solucionamos el problema de las habilitaciones si San José desciende igual tenemos que ver cómo solucionamos lo que ustedes dicen se necesita plata ahora pero hemos sido sinceros nosotros no somos no hemos terciado en elecciones para ser directorio no nos hemos presentado los que se han presentado nos mintieron nos mintieron demasiado nosotros acá lo que estamos empezando a promover hoy es una actitud de trabajo y de soluciones y les hemos dicho esas soluciones no las vamos a dar de la noche a la mañana esto es a mediano y largo plazo hasta el fin de año tenemos que haber solucionado gran parte obviamente tenemos tres meses para demostrar nuestro trabajo para que la gente empiece a decir si San José tiene credibilidad institucional en estos tres meses tenemos que demostrar qué es lo que podemos hacer y qué cosas vamos solucionando y ustedes dirán con crítica y a mí me encanta la crítica frontal que van a ver si se está haciendo o no se está haciendo hoy nos estamos haciendo cargo de fondo ya del Club San José los problemas laborales hay que solucionarlos los problemas económicos TRD FIFA que son los que más nos atinguen hay que empezarlos a solucionar si yo tuviera los tres millones obviamente los pongo pero no los tengo con todo respeto hay un común denominador de los hinchas de socios de Oruro del interior del país y me gustaría compartir con el tribunal que usted preside para conocer cuál es el punto de vista que tiene San José otros hablan de cuatro millones otros hablan de cinco millones pero lo cierto es que San José debe millones hay un criterio que se menciona en el sentido de que si San José quiere solucionar sus problemas con jugadores etcétera o ex directores técnicos debe pagar todo o de lo contrario no es conveniente pagar un 50% de las deudas 60% hasta un 95% o 99% porque de lo contrario igual no va a tener esa posibilidad entonces sugieren que San José definitivamente deje de gastar esos recursos que los que han iniciado los procesos jugadores y ex técnicos no cobren un peso y que obviamente se proyecte un San José para el futuro el tema de la razón social yo pienso que es un tema secundario y no es también como usted dice que San José Guayamarca etcétera todo está permitido le pongo de ejemplo Vinto Palmaflor el nombre va fusionado durante un año y luego deja de llevar el primer nombre como es ahora Palmaflor ese tema del nombre es secundario entonces usted cree que es conveniente pagar la deuda parcial de los millones que se debe o pagar todo o dejar de pagar esa es la pregunta doctor el comentario que me gustaría conocer de su persona bueno miren les repito de que nosotros estamos acá coyunturalmente por la emergencia que se ha presentado en el club ¿verdad? uno segundo nosotros no podemos si se buscan soluciones no pueden ser soluciones parciales que vayan a alargar las cosas se tienen que buscar soluciones totales de eso se trata y si no se van a encontrar soluciones totales pues como como tú has referido Omar esto tiene que morir ¿verdad? pero sí discrepo de ti en relación a volver a comprar un club y volverlo a subir con el nombre que se sube que puede ser secundario no ya no hay San José si San José desciende si desaparece si se desafilia si quiebra ya no hay más San José ya no hay más por mucho que intenten subirlo como quieran subirlo porque lo que tú dices es decir tú no compras un equipo toma ya Pupín todo es otra cosa muy diferente pero hablando de San José como tal ya no podría haber otro San José en la liga no podría no podría pero es algo que yo creo que también tiene que asumir la asamblea el soberano si la asamblea dice que San José tiene que morir y desaparecer se va a hacer el trámite respectivo se va a declarar la quiebra se va a licenciar a los jugadores iniciarán ellos el trámite respectivo para su cobro y pues los acreedores que tenemos verán qué es lo que hacen porque obviamente no vamos a pagar un solo peso en este caso de extrema medida y ahí desaparecería personalmente lo que yo pienso es que necesitamos darnos la oportunidad un poco nosotros mismos de ser constructivos y no derrotistas si nosotros en estos tres meses vemos que no es posible que es realmente insostenible y no se puede más créanme que voy a ser primero en anunciar la quiebra de San José doctor estamos en vivo para Plus Sport doctor San José tiene dineros ahí en la federación de la televisación ¿qué es de eso? no lo pudo recibir esta dirigencia saliente cómo se lo recibe dineros que pueden dar solución tal vez acaso usted debe lo decíamos lo compartíamos ese aspecto doctor y para Rómulo buenas tardes Rómulo Buendía en todo caso ¿cómo das esta esta inversión? ¿es un préstamo? ¿es un gasto personal? ¿cómo se va a asumir todo eso doctor? primeramente bueno entiéndanme la federación boliviana del fútbol bueno por los reportes que se tiene ya no les llegan de golpe 150 mil 200 mil no les llega 30 mil 40 mil 50 mil y hasta la fecha hay un monto ingresado a favor del club de 552 mil dólares ingresados esos fondos los tiene la federación boliviana del fútbol 552 mil dólares tenemos pignoraciones de 562 mil dólares de favor 24 mil dólares y 24 mil dólares de villegas y 152 mil dólares de soruco pignorados estos montos pignorados no implican que se hayan pagado ya no se han pagado siguen ahí no sean estos 500 mil no han venido a pagar nada porque si se si sacarían este dinero de acá apenas cubriría lo de favor nada más no alcanzaría el peso pero encima de estos montos que tenemos acá que están para pagar ya estos 552 mil van a pasar al estado porque impuestos nacionales hace tres semanas ha pasado una nota a la federación boliviana del fútbol indicando de que los montos que se deben al club san jose porque tiene resoluciones ejecutoriadas pasen a favor del estado a la deuda tributaria que se tiene es decir estos 500 mil 152 mil dólares que estamos hablando de más de 3 millones 500 más no es cierto casi 4 millones de bolivianos pasaría a palear la deuda tributaria que tiene el club san jose y quedaría pendiente todas estas pignoraciones por hacerse ahora lo de favor es como consecuencia de los premios que san jose debe a los jugadores no es cierto lo de villegas que es una deuda que se ha ido al trd porque en el trd está la misma la misma demanda por incumplimiento de este de esta pignoración verdad que eso se tiene que ver en el trd y que tendría que dejarse de lado la pignoración de este lado lo de la familia soruco nosotros ya hemos analizado con los abogados estamos iniciando una acción legal en contra de la señora Patricia Flores y el señor Marcelo Soruco porque no ha existido una rendición de cuentas y no entendemos 152 mil dólares en dos meses en que se hubiera invertido en el club san jose entonces no ese aspecto nosotros ya lo estamos procesando el día lunes teniendo ya en los poderes respectivos vamos a iniciar la acción legal en contra de Marcelo Soruco y la señora Flores para que ellos para que este monto no se haga efectivo eso es lo que tenemos en la federación o sea no tenemos dinero que el club san jose pueda utilizar ahorita más allá de que nuestras cuentas la cuenta que tiene el club san jose están congeladas verdad y el desembolso de la federación tendría que unir a la cuenta del club san jose y si eso se hace pues obviamente ahí se va que se da igual congelar no es cierto ahora estamos viendo nosotros negociar otros aspectos con la federación boliviana de fútbol que esperemos concretar la siguiente semana lo que pasa es que miren yo no sé y muchos decían también eso si a la federación le conviene que san jose decían si ustedes han ido a los estadios de cochabamba de la paz de santa cruz de tu tipo va mucha gente de san jose cierto o sea va mucho más gente pero ahora no están yendo por estas cosas no es cierto sin embargo creo que san jose yo creo que es el mejor equipo de bolivia el más taquillero y creo que es el único equipo que realmente le da vida a esta liga ni el bolívar ni el strong no le dan vida la vida de la liga está vinculada al club san jose y creo que esos aspectos tienen que hacerles repensar a la federación de fútbol para asumir posiciones en relación al club san jose a mi me extraña y ayer me mostraban una lista por ejemplo en relación al TDD blooming san jose san jose oriente real potosí san jose san jose pero yo digo porque solamente se sacan los pachos de san jose san jose san jose san jose hay un grado de prelación el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 parecieran que también existen intereses de otras personas que solo quieren producir san jose yo decía y es por eso que fui el día lunes al marzo al TDD y dije acaso solamente hay procesos de san jose están en los procesos de otros equipos porque no se sacan esas resoluciones solamente se hacen públicas las resoluciones del club san jose son cuestiones que jurídicamente no estamos viendo entonces esos dineros que tú me refieres están ahí pero tienen ese fin y el estado se los va a cobrar si nosotros no negociamos con impuestos se los va a cobrar y aunque negociemos con impuestos nacionales ese dinero va a ir para ignorar las deudas que tiene el club san jose en relación al caso favor para empezar que son 562 mil dólares no tenemos dinero efectivo que el club vaya a recoger ese directorio anterior no ha podido recoger precisamente porque esa es la realidad yo hasta ahora no entiendo la estrategia cuál era la estrategia para que se recuperen decían 900 mil dólares a favor del club yo lo veo imposible porque son deudas que se deben cancelar y no creo que el club las recupere ni jurídicamente ¿verdad? porque cuando tú debes tienes que pagar y esa es la realidad doctor la última consulta de mi parte lo de Rómulo le consulté a Rómulo ¿cómo es? ¿es una inversión? ¿es un gasto? ¿es un préstamo? ¿cuál va a ser esa inyección? ¿cómo se va a asumir? es una como le decía al principio yo he trabajado digamos he estado trabajando desde desde Changu ya de mis 18 años y he estado trabajando trabajando entonces de acuerdo a mis conocimientos que he adquirido durante mi trabajo he formado la empresa y de eso tengo un poco de dinero digamos también estamos aliándonos con los amigos nos estamos aliando con compañeros que nos hemos conocido de mucho tiempo digamos haciendo un proyecto que pueda solventar estamos inyectando ese dinero para no para recuperar después o no para reclamar al club que eso no hemos invertido esto y nos debe el club no para eso sino que para si se echa a perder fondo perdido no voy a reclamar yo que esto no es así entonces cada dirigente cada presidente cada encargado que entra al club debe estar detrás de su inversión detrás de su plata él ya ve digamos si va a recuperar o no va a recuperar es ilógico desde mi punto de vista que ex presidente que ya ya estaba que ya ya estaba no yo creo que ese punto es para para un inversionista digamos que me presta un inversionista me presta plata para mí entonces yo tengo que devolver el doble o por lo menos un porcentaje de ganancia no ese es un punto doctor continuando hasta que punto es verdad el tema y la declaración de un dirigente de San José en sentido que el señor Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol a una reunión que tuvo con su persona le ha garantizado el pago total de los salarios de los jugadores y del cuerpo técnico hasta la conclusión del torneo es decir que la federación asume esa responsabilidad y por lo demás la vida continúa mientras San José pueda mejorar su situación institucional y deportiva bueno mientras no tengamos un documento firmado verdad no yo creo que carecería de veracidad si nosotros logramos hacer eso estén seguros que ustedes se van a enterar primero y si fuera así obviamente sería bueno ya obviamente esos dineros tendrían que ir directamente al pago de los jugadores no podría pasar dinero alguno por este tribunal ya primero porque si va a ser de la forma que tú me dices Omar eso tiene que ir directamente a beneficiar a los jugadores no ¿por qué les digo? primero porque este tribunal si va a manejar dineros van a ser manejados van a manejar dineros que vaya a propiciarlos de su propio trabajo no dineros que vengan de la federación porque esos dineros tienen que tener fines específicos además si fuera así verdad que para nosotros sería muy muy importante sería una forma realmente de que la federación cumpla con el Club San José en esta situación aquí está no tenemos nada firmado no tenemos nada establecido verdad pero apenas tenga un seso yo creo que si si nos ha ofrecido la federación darnos un asesoramiento de fondo si nos han están muy preocupados tenemos conversaciones con el asesor legal con el presidente con el señor monje todos si están preocupados por San José la verdad por lo menos nos están cooperando en muchas cosas nos orientan a nivel de dirección y otros aspectos y si se consolidaría ese aspecto que tú me refieres pues nosotros lo vamos a hacer público porque y no creo que solamente sea para el Club San José yo me imagino que va a ser como producto de algo que venga de fuera de la televisación o remanentes no sé que tendría que inyectarse no solo el Club San José sino todos los clubes porque todos los clubes de Bolivia están tropezando con esta situación económica pero ya me lo quisiera consultarte y quisiera volver a lo que hablaba nuestro compañero David ¿cuál es el extracto económico? si bien tú mencionabas y rescato tus palabras de que muchos han venido prometiendo de que voy a poner los 5 millones tengo el dinero para solucionarlo ahora está bien y entiendo también tu posición de que dices no estoy pidiendo que me devuelvan el dinero voy a ponerlo como hincha pero ¿cuál es la posición? ¿cuánto dinero hay? me imagino que el Tribunal de Honor te ha convocado o tú los has convocado a ellos diciéndoles ¿tengo tanto dinero para solventar tantos viajes o cómo se va a manejar esta situación? ahorita como le decía no vamos a hablar de montos yo no voy a hablar de montos tengo que ser serio en esta parte si hablo de montos la gente espera eso yo desde mi punto de vista con el compromiso que tenemos con todo el equipo que estamos trabajando no solo soy yo tengo gente a mi alrededor tengo gente en mi espalda que he conocido durante mi trabajo doctor ha mencionado que tenemos lazos con el gobernador con el alcalde o sea con movimiento al socialismo también entonces yo desde ese punto de vista es posible por lo menos que los jugadores tengan un buen servicio como liga profesional ¿y esto hasta cuándo se va a mantener? ¿hasta el final de la liga o hasta que el dinero se acabe? no es hasta nosotros vamos a hacer todo lo posible no para acabar el dinero no para acabar el dinero de mi bolsillo sino que para solventar a los jugadores no están diciendo este monto tengo y voy a acabar después voy a dejar como varios presidentes han hecho no es eso no parte de mi o sea hasta el ultimo día yo voy a estar con el club si desciende a nivel futbolísticamente desciende no va a descender desciende no va a solventar los deudas bueno las entradas ya han sido impresas las vamos a recoger en un momento más las vamos a poner a la venta esta tarde estamos recibiendo realmente apoyo de mucha gente la gente que ama San José nos está llamando la gente que quiere estar con San José tenemos fe que este viernes vamos a llevar más gente al estadio la propaganda la vamos a empezar ahora verdad si necesito la cooperación de ustedes por favor el partido para las 3 de la tarde del día viernes estamos ahora mandando las notas al gobernador a la dirección deputada del trabajo solicitando que se nos dé el horario continuo o la tolerancia respectiva para que la gente pueda asistir más allá de que estamos viendo también otro tipo de propagandas y estrategias la gente tiene que empezar a ir o sea miren todos nos quejamos de que la gente que más se queja es la gente que no va a restar entonces que vayan si quieren insultarnos y gritarnos también mejor si lo hacen personalmente pero que nos encuentren en el estadio verdad ahí vamos a estar con el equipo las entradas ya se han dispuesto a los montos referencia 30 general 25 curvas 20 niños 10 bolivianos estas entradas van a estar a la venta a partir de esta tarde vamos a poner un puesto en la plaza principal vamos a tener otro puesto en el mercado campero o bolívar vamos a estar también en las casetas a partir de mañana desde las 9 y media 10 de la mañana ya para empezar a vender las mismas y vamos a ir a los medios televisivos y algunos canales también a regalar entradas para que se puedan invitar a la gente que da que asista a sus programas para que puedan ellos ingresar al partido que tenemos el día de mañana si hablamos de partidos y del futuro será que el tribunal desde presentación de San José va a tomar contacto con la federación para pedir ese apoyo porque juega días particulares en horarios inadecuados y pedir el favor a la gobernación al municipio para que vayan los servidores públicos es cuento simplemente es una vacación para ellos sería bueno que cada funcionario compre su abono de manera obviamente obligada si es que el término vale y aparte de aquello hacer de que el feature de encuentro sea en horarios adecuados porque a las 3 de la tarde me parece que no mira tenemos dos problemas el problema logístico en relación a los partidos que se llevan a partir de las 3 de la tarde cuando es en la tarde y es día particular pues nos merma porque la gente está trabajando y realmente como decía Omar es darles vacaciones a los funcionarios públicos a no ser que tengan realmente su entrada o los que tengan su entrada puedan salir con permiso eso es lo que nosotros vamos a hablar con la gobernación ahora con el alcalde vamos a movernos a todo ese nivel porque nos vamos a mover ahora ya creo que nos toca movernos y lo que refería aquí Omar es cierto tenemos que solicitar a la Federación Boliviana tal vez algunos cambios si es que se pueden porque todo está ya programado está bien de gestión pero no queremos partidos en las noches porque para nosotros representa un gasto más de luz ¿verdad? y es más movimiento necesitamos tener partidos en la tarde que económicamente nos sale mejor un partido de San José en árbitros se nos va entre 15 a 20 mil bolivianos solo en árbitros ¿verdad? pago al CDD impuestos nacionales Cruz Roja Policía Boliviana es decir se nos va mermando todo el ingreso ¿no es cierto? sin embargo van a ver que la estrategia para mañana va a ser muy diferente demasiado diferente vamos a empezar con la cuestión publicitaria lamentablemente nos han dejado nos han dejado a horas del límite de debilitaciones nos han dejado a momentos del partido con Nacional Potosí del día abiertos pero ya nos hemos organizado y ya estamos viendo de qué forma vamos a socializar esto así que esta tarde les vamos a visitar en los programas que tengan también ustedes para que puedan por favor regalarlos las entradas a algunos hinchas que quieran asistir al partido para que puedan asistir al mismo y ustedes sean parte de esto ayúdennos por favor yo sé que es duro lo que tenemos ahora es duro es cruel realmente estamos muriendo pero miren lo que les he dicho hace rato si vamos a morir vamos a morir con dignidad pero tengo fe en que podemos pararnos y hagamos lo mejor posible confiemos en nosotros confíen en lo que vamos a hacer no estamos ofreciendo grandes cosas simplemente empezar a trabajar con honestidad y hacer lo mejor que podamos en este tiempo no vamos a permitir la desafiliación de San José porque no queremos que desaparezca si vamos a descender vamos a descender pero vamos a descender luchando aquí está el doctor Ernesto Aranívar bueno también el que va a estar Rómulo también para todo aquello bueno vamos a estar pendientes de lo que pase todo en esta jornada nos encontramos a las 13 horas entonces para que usted también pueda ser informado por Radio Show 90.7 y por nuestra página de Facebook en Plus Sport lo va a tener y